La lucha feminista ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que con viva la lucha feminista por todas las esquinas! ¡Querán con Iqués! ¡Vendense! ¡Querán con Iqués! ¡No son arrebatos! ¡Son asesinatos! ¡No son arrebatos! ¡Son asesinatos! ¡La noche también son nuestras! ¡La noche también son nuestras! ¡Agua! ¡Reactividad! ¡Tarea! ¡Agua! ¡Reactividad! ¡No nos ríe! ¡Un rey! ¡No nos ríe! ¡Un rey! ¡Ni medio naranja! ¡Ni príncipe azul! ¡La solité! ¡Es, es, es! ¡La solité! ¡Hombre! ¡Se paga baratea, ¿no? ¡Es, es, es! ¡Ela solité! ¡Es, es, es! ¡Ela solité! ¡Feminista! ¡Gora, gora, gora! ¡Es más comión borrota! ¡Gora, gora, gora, gora! ¡Es más comión borrota! ¡Gora, gora, gora! ¡Es más comión borrota!